Así es, efectivamente, como usted lo ha mencionado, Jorge, vamos a escuchar en este momento a su comisario Arteaga para que nos brinde las declaraciones acerca de esta captura de dos menores de edad que han, pues, apresado en posesión de droga y también una mini-UCI. Bueno, efectivamente, la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, continúa con su trabajo y esta ocasión le da detención a dos personas, los cuales han sido identificados de pertenecer a la pandilla MS y se detienen en posesión de un arma de fuego tipo mini-UCI, también varios envoltorios conteniendo marihuana y a estas personas se les vincula también de pertenecer a la agrupación MS y estar ligados al delito de la extorsión. ¿Cómo se les da captura a estos en el sector de Villanueva? Bueno, este es un trabajo de seguimiento, vigilancia, que viene realizando la Dirección Policial de Investigaciones desde hace algunos días y también se está trabajando en todo este sector, tratando de reducir la incidencia y es producto de eso que también se han realizado otros trabajos importantes en la zona que nos permiten en estos momentos el decomiso de estos dos vehículos. Eso le iba a mencionar ahorita, también se realizó otra operación en donde se decomisaron estos dos vehículos, motocicletas y también varias carteras billeteras. Efectivamente, en el sector de Dos Caminos, Villanueva-Cortés, se logra el decomiso de estos dos vehículos marca Toyota tipo turismo, los cuales tienen pendiente reporte de robo, lo mismo que la motocicleta, ya están denunciados en la Dirección Policial de Investigaciones y se logra recuperar dentro de uno de los vehículos varias carteras, monederos, identidades y también tarjetas pertenecientes a distintas entidades bancarias, lo que suponemos nosotros que las personas que fueron víctimas de los sujetos que andaban en estos vehículos fueron despojadas de sus pertenencias. Creemos que también fueron decomisados, les decomisaron a estas personas o les robaron varios teléfonos celulares porque encontramos dentro de los mismos indicios de que podrían haber sido robados también muchos de ellos. Estamos hablando que estos serían los despojos que habrían dejado ya tirados entonces una banda que operaba en todo este sector, pero todavía no hay captura de esta banda. Lo que estamos haciendo es instando a las personas que si logran identificar estos vehículos y logran tal vez brindar información a la Dirección Policial de Investigaciones, puedan abocarse a interponer la respectiva denuncia que los permita a nosotros tener mayores indicios y que nos permita a nosotros continuar con el trabajo de investigación que se realiza en todo este sector donde nos ha permitido en estos momentos realizar estas capturas y también realizar estos decomisos. Así es, bueno, muchísimas gracias a su comisario Arteaga. Bueno, en este momento pues en donde se ha trasladado hasta aquí a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigación Criminal a estos dos menores de edad que fueron capturados en el sector de Villanueva con esta mini-UCI, también puestos proyectiles y también varias bolsitas de droga. Estas son las operaciones que se han efectuado aquí en la zona norte del país. Jorge, si usted no tiene ninguna consulta, yo regreso rápidamente con usted.